Samara Lobatón, hija de Melissa Club, se indigna y presume ante todos que la fiesta de cumpleaños de su menor hija costó más de 40 mil soles. La hija de Melissa Club encara a TikToker que la acusó que las zapatillas que promociona por internet son bambas y ella se molesta y sale con todo. La heredera de la blanca de Chucuito se presentó en el programa de Canal 4 en Boca de Todos para aclarar todas las acusaciones que le hicieron en TikTok. Pues, los usuarios de la red social acusaron a la influencer Samara de promocionar zapatillas bambas haciéndolas pasar. Por originales y ella aclara que nunca dijo que eran de marca, que solo hizo lo que el emprendedor le pidió y nunca preguntó la procedencia del producto. Samara se defiende. Te informo, ahora que quieres surgir en este medio de publicidad e influencer, que las marcas te pagan para hacerles publicidad a sus productos, entonces eso fue lo que hice. Yo uso zapatillas originales. Muy evidente e incómoda Samara Lobatón responde a George a la acusación que éste le hizo al afirmar que a ella le importa más el dinero que la opinión que la gente puede tener de ella. Por último, el tiktoker no se queda callado y la vuelva a encarar diciendo que es un delito promocionar o vender productos, piratas haciéndolos pasar por originales cuando éstos son de marcas conocidas. Entonces, si en la publicación o promoción, si bien es cierto no dice que son originales, tampoco aclara que no lo son, y esto puede confundir e intentar engañar al posible comprador. Recordemos que ésta no es la primera vez que la hija de Melissa Cluck se ve envuelta en especulaciones y escándalos. Pues hace algunos meses promocionaba en sus redes sociales que estaba haciendo una especie de venta de garaje con las zapatillas de su hija que no utiliza, vendiendo a un precio barato unos calzados que según ella le habría costado mucho dinero, cosa que parecía extraño a los usuarios. Por el mismo tema, algunos usuarios de TikTok salieron presuntamente a desmentir que esas zapatillas cuesten tanto dinero, que no se ven como el original. También se dio a conocer que Samara habría sido atacada por su pareja Jonah. Este hecho que enfureció a Melissa Cluck y salió en diversos programas a querer denunciar el caso públicamente. Por tal motivo su misma hija, Samara, le pide que no se meta en su hogar y hasta por algún tiempo impidió que vea a su pequeña nieta. ¿Crees que Samara Lobatón quiere tener el mismo protagonismo que sus mamá Melissa Cluck y a cualquier costo busca salir? ¿En la portada de espectáculos?